... ...esta iniciativa se viene realizando desde el año 1994... ...en el que bueno, pues que fue como un con motivo de la primera crisis... ...de la ya extinta factoría automovilística de Santana. Entre el acuerdo que se ha alcanzado, pues se han adquirido 45 décimos de lotería... ...del número 22.432 y serán repartidos entre el censo... ...que a día 1 de noviembre costaba en el municipio, en el censo de la población... ...que son 55.542 censados, repito, a día 1 de noviembre... ...del 2023. La cantidad que jugaría cada linarense es de 0,016 euros. ...como años anteriores, pues si el décimo que se ha adquirido fuese premiado... ...con el primer premio, con el gordo de la lotería nacional... ...pues cada linarense tendría una participación, el premio de en torno a los 300 euros. En el pasado pleno de la agrupación de hermandad de Cofradía, del pasado 27 de noviembre... ...se acordó por unanimidad de todo el pleno de Hermano Mayor y de todos los vocales de la agrupación... ...de que en caso de que cualquier premio menor cayera, pues que nos reuniríamos con el excelentísimo ayuntamiento... ...en este caso con la responsable de Cultura, con Susana Ferrer... ...para que esos premios fueran llevados a la finalidad que realmente tuvo esta lotería... ...que es para pariar y dar caridad a todos los linarenseis y a todos los necesitados. Esperemos que toque, que es lo importante, y esperamos que en sucesivas ediciones... ...pues trabajemos para que este año sean 45 décimos... ...y el próximo año podamos incrementar el número tanto de décimos como del número de participación.